¡Hey! ¿Qué pasa? Vamos a seguir con esto, que nos queda poquito, muy poquito. En verdad, no. Bueno, un poquito. ¿Qué? ¡Allá va! Esta es mi primera bola. ¿Qué cojones? Así por las buenas, porque sí, en serio. Gracias. ¿La MT-56 lanzamiento es muy útil? No. ¿Este movimiento permite dañar al rival arrojando los objetos? Ah, lo sé. Pero ten en cuenta que el daño variará según el objeto que se lance. Vale. Gracias, eh. Muy útil. Me ha salvado la vida. De nada, hombre. De nada. Hasta luego. Sí, los jugadores de béisbol. Cuenta axial. Un orgullo perreo de teserio. Boteros. Ruta 9. ¡Un calvo! ¡Te voy a ganar y me quedaré con tu equipo Pokémon! ¿Eres un ladrón de Pokémon? ¡Qué fuerte! Calvo Isrash. Se llama Isrash normal que sea tan malo. ¿Qué Pokémon tengo el primero? ¡Mierda! ¡Mierda! Venga. Ahí estamos. ¡Muy bien! ¡Ay, qué sueñito tengo! ¡Ay, qué sueñito! Me tenías que confundir, ¿verdad? No te podías aguantar. Sur. Para susto. Baja la velocidad. Estoy confundido. Baja, te jodes. Venga, eh. Adiós. Un abrazo. Cuídate allá donde vayas. ¡El infierno! No me deis ni experiencia. ¿Veis asco? Garbodor. Tipo veneno. No tengo ningún tipo psíquico. Ah... Uh... Bum, 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 bum. Da igual. Te ha tocado. No se, anti-aéreo. Han vuelto a sus valores Vale Gracias Ya no estoy confuso A chuparla Armadora frágil De garbodor Y sube el ataque ¿No? Dando la velocidad Se va a dar lo mismo Venga, adiós, ¿eh? Tranquilízate Que era broma No, no, no Dame tus Pokémon Dame Aunque no los vaya a usar en la vida Dámelo Flipao Aquí el tío flipao este Centro comercial No quería comprar eso Se me ha ido la cabeza Limonada Sí Limonada Venga, a toda velocidad Venga Limonadas Que las limonadas son como la Fanta Naranja Pero sin gas Son como Fanta Naranja Fanta Naranja He dicho las limonadas como la Fanta Naranja Pero sin gas He dicho eso en serio Madre mía La limonada es como la Fanta Limón Pero sin gas Que estúpido me acabo de sentir Oh Dios, matadme Vale, vale Ya no quiero más limonada De Fanta Naranja De Fanta Naranja De limon De sin gas Anda Dios ¿Y tú qué quieres? Que todo el mundo quiere Gresca, eh Únete a nuestra banda No se pare una negativa No Únete tú a la mía O te destruiré Voy a montar una banda de calvos Salus Con ese nombre ¿Quién te va a respetar? Retrasado mental Anda Venga Fertreca Contra este Si que puedes Más que te queda poquito ya Para subir el nivel ¡Bolito cruel! Venga, voy ahí ¡Tasca! Me hago un poco de daño, ¿no? Sí Pues no sube de nivel No me servís ni para entrenar ¡Qué asco, Dice! Por aquí había una cueva Creo recordar yo Quita, Minchino Quita Bueno, espera un momento Joder, no se lo puede haber cargado ¿En serio? Cago en la puta Nada No sube de nivel Ni a tiro Oye, no me jodas No me jodas Diversión Venga, eh Adiós Un abrazo Otro Iros a tomar por culo ¿Estáis todos aquí drogados o qué? Todo el mundo detrás mía Bueno, tengo bastantes problemas ya ¿En serio? Había un puto trozo de hierba No he ido ni corriendo ¿De qué cojones va esto? Está bien, hostia Espérate que ¿Ves? Ahí hay unas escaleras que bajan hacia abajo ¿En serio, Scorpi? Que bajan hacia abajo Está... Joder, ¿cómo estoy? ¿Cómo? Esto, esto ya no tiene sentido Esto ya, esto ya Esto ya ha perdido todo el sentido Y toda la seriedad del mundo Entre la fan Entre la limonada de Fanta Naranja Las escaleras que bajan hacia abajo Y que amolga a su Pokémon tipo Eléctrico volador Que suple sus debilidades de tipo eléctrico volador ¿Por qué es eléctrico volador? Porque los ataques de tipo tierra no lo afectan Y los ataques de tipo eléctrico Le hacen un daño neutro Al no ser que para algunos sensibles Digan que tiene la habilidad de electromotor Y que entonces los ataques de tipo eléctrico No solamente no le hacen daño Sino que aumentan su velocidad ¿Contento todo el mundo? Pues hala Este tiene electromotor Vamos a comprobar si tiene electromotor este ¡No tiene electromotor! ¿Y sabéis por qué no tiene electromotor? Porque electromotor es la puta habilidad oculta de emolga Y por lo tanto un emolga salvaje No puede tener puto electromotor A no ser que lo encontréis con el Pokeradar O como la nueva generación con el Dexnap ¿Vale? Un emolga no puede seguir con electromotor así porque sí Retrasados mentales ¡No! ¡Es que tiene electromotor! Y entonces... ¡Vete a choparla! ¡Uy! Un Paniwar Me tienta añadirlo al equipo Pero... ¡No! Estoy perdiendo un montón de tiempo como de costumbre Pero da igual Total Si esto no va a acabar en la vida Os voy a tener viendo esta serie Toda la vida Hasta que os mueráis de viejo ¿Cómo llego hasta allí? ¿Aquí? ¡Yup! Hay un montón de Pokéballs ¿Cómo llego hasta allí? Va, paso Tú Vamos a pelear contra todo ¡A mí no hay quien me gane en velocidad y en ferocidad! Yo en velocidad no Lo admito Pero en fel... Tenía que haber hecho nitrocarga Va, da igual Porque era tipo acero Tipo acero sin esto Vamos a volver a cambiar la carra a costa Porque hay que subir los a 50 a todos Como les queda poquito ¡Hostia! Un combate doble ¡Qué bueno! ¡Ey, ey! ¡Fiu, fiu! ¿Les pinta de llevar un buen equipo a Pokémon? Deja que eche un vistazo ¿Y por qué no os pones a todos la misma voz? Porque sois moteros y las skins la misma Es verdad Tienes razón Vale ¡Eh, tú! ¿Sabes lo...? ¿Por qué tengo la misma voz que el motero? Porque eres un macarra como ellos Vale ¿Sabes lo que pasa cuando se juntan dos tipos malos? ¿Ves? Es que sois igual de malos Sois tan malotes Algo muy malo Para ti Estáis jodidos, ¿lo sabéis? O sea, no En serio Estáis jodidos O sea, os habéis metido con el puto amo ¿Qué cojones os pasa? La pose es genial A mí me habéis dejado impres... Con esa pose Habéis entrado en escena Como los Power Rangers Cuando hacían su coreografía Me habéis dejado impresionado Y encima los mismos Pokémon Venga, que sí ¡Go, go, Power Ranger! No, porque esto va a hacer daño También va a hacer strike Aunque como eso No le va a hacer mucho daño Da igual ¡Go, go, Power Ranger! ¡Dan, dan, 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 dan! ¡Go, go, Power Ranger! ¡Dan, dan, 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 dan! ¡Go, go, Power Ranger! A mí me gustaba Kimberly Cuando era pequeño Que era la Power Ranger rosa Y en plan... ¡Ah, sale Kimberly! ¿Y cómo le botan las... Hace chuf, 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 chuf Es que es verdad Hacía chuf, chuf Luego vi a la misma actriz En una serie canadiense Porque la actriz es canadiense No me acuerdo de su nombre Pero hacía muchísimos años Que no la veía en ninguna serie Ni en ninguna televisión Ni en ninguna televisión En serio, por favor ¿Qué me pasa hoy en el cerebro, en la boca? ¿Qué cojones me pasa? ¿Tierre tras aumentar o qué? O sea, más de lo... De lo normal ¿Qué estaba hablando? Ah, sí La actriz de Kimberly Que hacía de Kimberly Los Power Rangers Luego la vi en una serie de... De... De policías De operaciones especiales Ahora no me acuerdo del nombre Pero es una serie canadiense Y entonces ellos hacían de... La unidad de respuesta estratégica Canadiense De asalto o algo así Y estaba guapísima la serie, la verdad No, era muy chula Yo no me la perdía La emitían a la 1 de la mañana Y era la época en la que no tenía nada que hacer Porque no tenía ni que estudiar ni trabajar Y me quedaba hasta las tantas viéndolo Me gustaba esa serie, claro Ahora ha sido... Flashpoint se llamaba, creo Flashpoint, sí Me suena que es Flashpoint Volaba mucho la serie Eh, ya estaba vieja La... La actriz de Kimberly Cuando yo era pequeño Tenía unos veintitantos años Y era yo muy pequeño Y veía los Power Rangers Pues fíjate Empezar... Cuarenta y tantos tendría Cuando estaba... Cuando hacía Flashpoint Y por qué estoy hablando De la vida de una actriz Así de gratis No lo entiendo Bueno, caraca Os ha subido el 50 Así os entretengo Eso no le iba a hacer mucho daño ¿Por qué lo he hecho? Si sé que es tipo lucha Venga Adiós, Felipe No te he leído ni siquiera Paso de tu culo Eh... ¿Qué estoy haciendo dando vueltas? Yo juraría que aquí alguien me daba Algo que yo necesito ¿Sería dentro? Vamos de compras Vamos de shopping Estoy super frozen En el centro comercial También podrás encontrar A gente dispuesta A retarte al combate Solo he comprado dos... ¿En serio? Luego compro más Para ti Ahora Y como estáis Todos a 50 Vamos a dejar que Tailflosion Haga un poco de escena En la planta Baja venden Cantidades Paciones Repeletes Y cosas así En la primera planta Venden Máquiles estéticas Y cartas Para jugar al bus Y eso En la segunda planta Venden objetos Para subir las características O para usar duramente En combate ¡Duramente! Estoy practicando Como guía Porque de mayor Quiero ser Como Conce El señor Que te aconsejan Los gimnasios Ah, se llama Conce Es el mismo señor ¿En serio? El, el, el El pelo blanco De todos los gimnasios Es el mismo señor Qué fuerte De qué cosas me entero ¿Tú qué vendes? ¡Pues guayas! ¡Hola! ¿Y qué puedo ayudarte En comprar? Gracias Gracias No Venga, eh Un saludo Hasta luego Adelante 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 ¿Le apetece saber algo? Hay un combate Mientras espera Eh Hija de puta Que vamos a romper algo Que mis Pokémon Están muy overpower Para esta Vale, igual Es camarero a Penny Como ¡Ah! Como la de Big Bang Theory Y es que Lee Kauco O Kauco Como se pronuncie Es Penny Esa mujer siempre va a ser Recordada por Penny Cuando le preguntan al marido Oye, ¿tú con quién te has casado? Yo con Penny Con Penny, sí La que hacía de De novia de Leonard En Big Bang Theory La sigue luchando Ah, es a Penny Sí, es a Penny Es a Penny No se llama A Kaylee No, no, no Es Penny Es Penny Va a ser Penny toda la vida Es como la niña esta Que había La niña del pelo rosa Bueno, no tenía el pelo rosa Era una peluca Que No me acuerdo del nombre de la serie Bien Qué novedad De limonada La niña esta que hacía de Joder No, no me acuerdo del nombre de la serie No me acuerdo No sé Ni el nombre de la actriz Ni el nombre del personaje Sé que tenía una peluca Iba con una peluca rosa Y era una serie para niños Que Que Era la única persona humana De la serie Todos los demás personajes Eran muñecos De estos de plástico Ni siquiera eran de trapo Como los loonies No me acuerdo del nombre de la serie Lo veía yo con mis primos pequeños Que os diré una cosa Los niños pequeños No lo notan Pero esa chica Esa chica Tenía un par de tetas increíbles A pesar de que Le ponían un traje De forma que no se le notara Le ponían un traje así Le ponían un par de tetas formidables Yo flipaba Pero es que se le nota un montón Y luego me enteré De que es una serie noruega Y digo Ah claro Tiene todo el sentido del mundo ahora No, esto no lo quiero Gracias Porque supongo que mis Pokémon Tendrán ya todos los puntos de esfuerzo Así que Paso Paso Yo estoy buscando aquí algo Y no lo estoy encontrando Eh Eh Platón Si eres un cabarelo Gracias eh Telmo En vez de Telma Telmo Eh La inflación Lo sufrirá toda base de lanzallamas Lampen Oh Lampen Lampen contra Lampen No Porque mi Lampen Estaba bastante destrozado Aquayer Ahí tendrá cuerpo llama Mierda Vale no Tenía que absorber fuego Venga eh ¿Y tú? Hola Tú te des pinta De entrenar Pokémon ¿Conoces un objeto Que se llama Piedra Trueno? Si Increíble Como sabes que la Piedra Trueno Es capaz de hacer Evolucionar a ciertos Pokémon Yo creo que ha sido Cosa del destino Encontrarnos aquí Llévate una Por favor Dime que no eres tú Dime que no eres tú Quien me tiene que dar Lo que yo quiero Porque no me has dado Lo que yo quiero Me has dado una piedra Que yo no quería ¿Por qué? ¡Dame la! ¡Dame lo que yo quiero! ¡Joder! La necesito Dios Señora Algo que suelo comprar Es un objeto Que sube los puntos De salud De tus Pokémon Hay tantas cosas Que comprar Que se me van los ojos Señora ¿Y tú qué? ¿Ves? Había una cueva ahí Si yo sé que había una cueva ahí Vale Escóndite Si estás aquí siempre Va Y tú ¿Y tú qué te cuentas? Soy un niño bien Y tengo el mejor Pokémon Me lo compró mi papá Esto Vale Adiós Mejor Pokémon ¡Jaja! Yo tengo el mejor Pokémon A chuparla niño A ver ¿Qué metes tienes tú? Que no puedan a mí ser útiles Venga Comprar A ver Esto no me es útil A mí ¿Eh? Me estás tomando el pelo Te meto dos hostias ¿Tú qué? Ah Tú vende las cosas normales Están bien ¿Qué puta se mete de mierda Son esas? ¿Aquí qué hay? Por un momento esto Vale ¡Todas estas cajas! Entra en un montón de niños De aparatos Quiero decir eléctricos Aún por vender No puedo creer que haya tanto Es que nadie sabe usarlos Pero Yo no puedo usar nada ¿No? Nunca he entrado aquí La verdad Yo estaba en Pokémon negro Supongo que sí Yo no entré O no me acuerdo Pues vale Yo he hablado con todo el mundo Bolsa Usar Ah vale Es por aquí Joder Más PS Restaura todo Entonces Yo juraría que he elegido Que estaba aquí Esta es la cueva Esta cueva Está arraplata De ese Pokémon Con una fuerza descomunal Y es verdad Es muy cierto De vez en cuando El mismísimo campeón Viene aquí a combatir Creo que tú aún estás Un poco verde Para entrar Pues voy a venir Y te voy a partir el morro Cuando sea más fuerte Así que más vale Que cuando vuelva No estés Que te reviento Meto ahí un cabezazo Hijo puta Niñi Te mato Caliento todo el morro Te meto un Un pedazo de De hostia Así a rodabrazo Que te dejo tieso Cabronazo Hombre No me vas a dejar Entrarme ahí Tú de qué vas tío Que acelerón Has metido así Porque sí Mira Eso seguro que es otro de Molga Y paso Pues nada Me habré confundido Aquí no habrá nada No me he confundido Sé que aquí me dan algo ¡Niam niam! Dicen que ha llegado a la ciudad Un chico con un Pokémon legendario ¡Niam niam! Qué asco Gracias por el aviso Un abrazo, eh Ciudad Caolín Oh Dios mío ¡Adiós! Pues creo que nos hemos equivocado Del camino Y que no es por aquí Así que Vamos a volver Por donde hemos venido A ver si Nos hemos saltado Algún paso O algo así Porque no No tiene sentido Vale Vuelvo Vale Vamos a hacer un poco El ninja A intentar pasar Inadvertidos A su lado ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No, no! ¡Scorpri! Ven un momento Otra vez Otra vez el pavo este ¿En serio? Es embustero de lechis Ya está intentando Embaucar a la gente Con otro de sus apasionados discursos Así es A ver si ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mirad quién está aquí! ¡Miradlos! Héroe, dragón, leyenda Los Pokémon son criaturas que, a diferencia de los humanos, ocultan un potencial desconocido Oye, Mirto, cada vez que escucho a este tío, me sale una especie de tumor en la cabeza y me empieza a moler muchísimo, muchísimo, muchísimo en la cabeza Y creo que voy a morir A diferencia de los humanos Ponme la voz, hostia, ponme la voz, es que me cansas A diferencia de los humanos, ocultan un potencial desconocido Todavía podemos aprender muchísimo de ellos, que te calles Vete a alimentar focas, hijo de puta Tal es su grandeza, que no podemos sino liberarlos de nuestro control ¿Ha dicho liberarlos? A los Pokémon Nosotros, el equipo Plasma, generamos la llegada al nuevo mundo Como Hitler ¡Cállate! Un lugar donde Pokémon y humanos puedan vivir en plena libertad Y para ello, es preciso que todos liberen a sus Pokémon Y con este último apunte, yo, Getschis, termino mi discurso ¡Bien! ¡Se va por fin! Damas y caballeros, gracias por haberme honrado con su atención Vamos, muchachos Aro, os, aro, os ¡Ay, qué miedo! Dejadme llorar Aro, os, aro, os ¡Vaya! ¡No lo sabía! Así que los Pokémon sufren por nuestra culpa ¡Qué mentira! ¿Y si hacemos lo que dicen y nos liberamos? ¡Tonta! ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer sin mi Pokémon? ¡Me entrará la depres! Ya te digo Y morirás sola ¡Pero bueno! ¡Qué clase de discurso ha sido ese! ¡Qué voz! Hostia, qué onda como es La región de Tesseliga se creó gracias a la colaboración entre Pokémon y humanos Si no quisieran saber nada de nosotros, ya se habrían marchado ellos mismos Aunque los capturamos con Pokémon y estas no pueden atar sus sentimientos ¡Vamos, Scorpi! ¿Cuánto tiempo sin veros, Iris y Lirio? ¡Ah! ¡Pero ese es Mirto y aquel chiquillo de la gorra que no recuerdo cómo se llama! Eres el chabal de la gorra y punto ¿Qué ocurre? ¿Qué voz le pongo a ese? ¿Qué voz le pongo a...? ¡Ya empezamos! ¿Qué voz le pongo a ese? ¿Otra voz de viejo? No, tiene que ser algo distinto ¿Por qué es una persona...? Yo conozco al personaje, le he visto... Y además tiene la misma apariencia que en el anime, es una persona muy seria Es... va ¿Qué ha venido a hacer aquí el campeón que abandonó la liga Pokémon para vagar por el mundo? Puto cobarde desgraciado de mierda, pelirrojo ¡Miradgrano! ¡Decidme todo lo que sepáis sobre el legendario Pokémon de tipo dragón! ¿Te refieres a Reseran a Dacicron? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo preguntas? ¿A ti qué te importa? ¿Por el discurso de Dac... no, es a la voz de Mirto ¿Por el discurso de antes? Me parece que ese Gechis no es trigo limpio Y te has dado cuenta tú solo, eh, viejo Decir que ese entrenador, N, ha invocado a Reseran... y es verdad ¡Desde luego! Y por lo visto, ese tal N ha mandado aquí a Scorpio a buscar al otro Pokémon de tipo dragón ¿Sí? ¡No lo sé! Tal vez tenga intención de reunir a ambos dragones y obligarlos a luchar Para probar sus convicciones ¿Qué? Se han acabado la X de Presley, pero si esos dos Pokémon de tipo dragón ya se hicieron amigos Son superfiends Son como uña y carne Sí, es cierto Iris, son como... Son como pele y culo, exactamente, pero... Los entrenadores hacen combatir a sus Pokémon entes, sí Eso también ayuda a estrechar lazos entre ellos En ese caso, yo iré a la liga Pokémon O en este caso, sería más exacto decir que... Volveré a la liga Y por supuesto, derrotaré a N Le voy a enseñar desde primera mano... Que no sé leer Que el mundo ya está bien como está Con humanos y Pokémon conviviendo en armonía y amistad Y tú, Scorpio, que sepas que este campeón te estará esperando Así que, acte con la medalla del gimnasio Kaolin Derrotando al viejo ese Y dirígete a la liga Pokémon Pero cuidado, los líderes del gimnasio Kaolin Te amas, Scorpio, ¿verdad? Bueno... Tú ven a mi casa ¿Por qué tengo la voz de Mirto? Es que no se me ocurre otra y te vas a quedar con esa Total, como eres un personaje poco recurrente Tampoco... ¿Por qué tengo que ir a tu casa? ¿Qué cojones intentas hacer? No me había dado cuenta hasta ahora Oh Dios, te camuflas mejor que el resto Es verdad, eres un maestro Un maestro pederasta ¿Qué tonterías dices? Te contaré todo lo que pueda Cerca de los legendarios Pokémon de tipo dragón Tal como ha pedido Mirto Te lo contaré en mi sátano Iris te indicará el camino Nosotros te contaremos la historia de Resident y Zekron Y yo te guiaré por Ciudad Kaolin ¡Sígueme! Yo quiero hablar con la señora esa ¡Por aquí! Por ahí los cojones Venga, ¿eh? De aquí yo lo dejo ¡Hasta luego!